Hoy platicaremos del controversial caso del ministro que renunció a la Suprema Corte de Justicia, Merina Mora, y es que ¿qué ha pasado? Pues resulta y acontece que ahora se está especulando que Santiago Nieto va en su contra y que él lo obligó a renunciar. ¿Eso será cierto, mi querida familia? Pues claro que no. Fue tendencia en la mañana en Twitter, Merina Mora y Santiago Nieto, y pues ahora Santiago Nieto ya dio respuesta a todo esto, y así mismo veremos un poco de todo lo que se ha desglosado desde que este señor renunció y desde que antes de todo ya lo estaban investigando ya por enero o febrero del año presente y como los compañeros de ahí, de la sala de la Suprema Corte de Justicia, lo dejaron de apoyar porque pues él solito se puso la soga aquí en el pescuezo. Entonces, mi querida familia, vayamos a verlo. Por otro lado, veremos como siempre, como es costumbre, lo que ha pasado en redes sociales, que es lo que dice la gente, y daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Times, mi nombre es Jasmín Gómez, es un gustazo para mí estar aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy les presentamos Investigación revela motivos ocultos de Merina Mora que lo hicieron renunciar a la corte. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, mi querida familia Nopal Brothers, Nopal Sisters? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bastante, bastante bien. Ya es jueves, ya que así es fin de semana para que se la vayan a pachanear. Sí, como yo. Y bueno, me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Jasmín Gómez, estoy aquí atendiendo el canal en lo que Saúl Soltero está de vacaciones. Por su parte, él les dejó saludos y un fuerte abrazo. Y ahora sí, vayámonos directito a la noticia. Pues está muy extraño que acá el exministro, el personajazo que acaba de renunciar a la Suprema Corte de Justicia, haya renunciado cuando ganaba 400 mil pesos mensuales. ¿Por qué lo habrá hecho? Pues claro, porque tenía cosas y cola que le pisen. Entonces, luego, pues como todos sabemos, la oposición dijo que todo esto fue algo que tramó la Cuarta Transformación, o sea, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues él dijo que no, que no era ninguna venganza política, que seguramente este señor, pues, dejó su cargo para atender aquellos juicios y aquellas cosas de las cuales se les ha estado denunciando. Porque recordemos que Estados Unidos e Inglaterra pues están en su contra por clavado de dinero, corrupción y andar ahí tapándole a varias personitas del señor. Y bueno, mi querida familia, vayamos a ver y le quito la nota en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice y afirma que no tiene nada en su contra. Y dice así, Descarta López Obrador venganza contra Medina Mora. En palabras textuales, él dijo, ahora que pasó esto del ministro Medina Mora, hay quienes sostienen que es una venganza política. No, nada de eso. Es una investigación y él tomó libremente su decisión de renunciar. Yo no di instrucciones de que se le acusara para que renunciara, es una investigación que tiene la Fiscalía General. Pero antes, imagínense si un servidor público de alto nivel, de influencias, cuando le iban a hacer algo, solamente que cayera de la gracia de los poderosos y ahí sí le fabrican sus delitos. Entonces, son tiempos distintos, remarcó López Obrador. Y ahí está mi querida familia, él no tiene nada que ver y mucho menos Santiago Nieto porque ahora resulta que un columnista y Loretito de Mora estuvieron ahí diciendo que todo fue orquestado por Santiago Nieto para sacar del poder a este señor y obviamente estaban defendiendo a Medina Mora. ¿Cómo va a ser posible, mi querida familia, que estén defendiendo a un delincuente, a alguien que hizo corrupción, que lavó dinero, que también está acusado y está en la mira por parte de Estados Unidos y de Inglaterra? O sea, de verdad, mi querida familia, qué doble moral tenemos como periodistas estas personas y como políticos también las otras personas. Bueno, vayamos a ver lo siguiente. Y es que se decidirá pleno de la corte la pensión de Medina Mora porque recordemos que también estaba acá en duda qué iba a pasar si le iban a dar su pensión o no le iban a dar pensión porque la Constitución decía una cosa de que si él renunciaba a cualquier ministro que renunciara pues no se le podía dar una pensión porque no cumplió los años de su cargo. Y en cambio, en la ley de la Suprema Corte de Justicia, la ley orgánica de los ministros y eso, pues dice que sí se le debe de dar algo conforme, en equivalencia a los años que él estuvo trabajando en el cargo. Entonces, pues ahora ya se anunció que en cuanto a la pensión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará si Eduardo Medina Mora recibirá su pensión vitalicia por haber sido ministro del máximo tribunal del país. Por lo que de acuerdo con el actual Manual de Reuneraciones de Servicios Públicos del Poder Judicial el suelo máximo de un ministro es de $204.683.000 pesos mensuales. No, pues hasta le va a ir bien después de todo lo que se robó mi querida familia pues así ya son las leyes, ni modo. Y bueno, vamos a ver la siguiente nota y es que dice lo siguiente Ajustes políticos en la Corte Saldivar empieza a desarmar el lindaje de Medina Mora a Peña Nieto Hoy miércoles la Suprema Corte de Justicia revisará el planteo del Estado de Chihuahua que pide que ni Eduardo Medina Mora ni Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se expidan en casos referidos al expresidente Enrique Peña Nieto Respecto a Medina Mora la discusión no tiene sentido porque ya renunció pero ahora el presidente de la Corte quiere aplicar esa tesis a la firma de Ortiz Mena El planteo de Chihuahua está anclado en las fotos de la boda de la hija de Juan Collado hoy preso en la cual participaron Medina Mora y el ministro Ortiz Mena Esa afinidad con Peña Nieto que también estaba en el jolgorio los impediría de pronunciarse con imparcialidad Entonces ahí está mi querida familia Ahí está Saldivar también tiene la mira a Alfredo Gutiérrez debido a que también estuvo ahí en la boda de Juan Collado pero bueno esa ya es harina de otro costal obviamente pues todos están corollidos todos son anillitos todos son de la misma banda son unos mosqueteros y bueno mi querida familia vayamos a ver también la siguiente nota que tengo por aquí y es lo siguiente el invierno de Medina Mora ¿qué les decía? desde enero, febrero por ahí ya lo estaban investigando el miércoles 16 de enero comenzó el derrumbe de Eduardo Tomás Medina Mora y casa ese día sus compañeros dejaron de confiar en él porque para ellos los intereses que protegía quedaron al descubierto y los usó sufrió en esa influencia la primera fisura con el envío a México de un informe presidente de Estados Unidos sobre operaciones financieras presuntamente sospechosas vinculadas al todavía ministro la preocupación de los estadounidenses la posible protección a el cártel de Sinaloa la unidad de inteligencia financiera comenzó en febrero pasado una revisión sobre Medina Mora que con el paso de la semana se ha ido extendiendo a su familia hasta en segunda generación a sus relaciones con empresarios y sus vínculos políticos por donde sobresale por ahora un hombre Humberto Castillejos quien fuera consejero jurídico de la presidencia de Lord Peña y aspiró a ser ministro de la corte entonces ahí está mi querida familia desde un principio ya estaban investigando a este señor obviamente pues sacó el cobre y obviamente sus compañeros de sala como se los dije casi en un principio pues empezaron a perder credibilidad en él dejaron de votar por él dejaron de apoyarlo y pues él solito se fue pues abriendo las puertas al odio para caerse e irse de pues de trompa ahora vayamos a ver lo siguiente que también tengo por aquí mi querida familia y es que el bloqueo de cuentas de Medina Mora se realizó después de su renuncia esto dijo Santiago Nieto ante la columna que les decía hace algunos momentos que un periodista que no recuerdo el nombre perdón mi familia y Loret de Mola escribieron en contra pues ya saben la oposición diciendo que Santiago Nieto estaba en contra de él y él fue el carmol teatrito y él fue el que le dijo si no te sales ahorita y si no renuncias pues te doy acá trueno ¿no? entonces pues sabemos que no y aquí ya respondió Santiago Nieto al respecto y él dice en todos los casos la OIF solicita el congelamiento y descongelamiento de cuentas por procedimiento se descongela cuando hay derechos de trabajadores accionistas o proveedores lo hemos hecho en infinidad de asuntos siempre se hace coordinadamente con la CNBB y de acuerdo a los tiempos de las investigaciones es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del ex ministro se realizó después de su renuncia por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera ahí está entonces Santiago Nieto pues ya dijo la verdad él no tuvo nada que ver tampoco no lo presionó para nada entonces quien está inventando la oposición diario sus cuentos y sus novelas chundas que de verdad yo vuelvo y insisto mi querida familia en que deberían de haber sido escritores teatreros noveleros guionistas porque de verdad que se las avientan buenas incluso si hubieran hecho esto en vez de ser políticos a lo mejor hasta México hubiera sido mejor que Hollywood ahorita porque de veras que historionononas y que teatritos tan bien colgados se avientan ahora vayamos a ver que es la opinión de la gente y Dily Telles dice por supuesto voté a favor de la renuncia de Medina Mora buena noticia para México que se vaya este corrupto y enfrente a la justicia ahí está la verdad en México pues un usuario Inglaterra y Estados Unidos fueron los que alertaron de las transferencias ilegales de Medina Mora mandaron el reporte porque pensaron que era un capo y sorpresa era ministro de la suprema corte Tito sin embargo Medina Mora no declara ser inocente ni víctima solo los que son capaces de defender lo peor de México para golpear al gobierno de López Obrador lo hacen esa es una señal de que se hizo lo correcto Eric dice a Medina Mora lo aquí está la palabra sus acciones además los sepultan los chayotes vomitando maromas Rey de Chariol y Andrea dice el columnista Mario Mal debe pedir una disculpa pública después de asegurar con información imprecisa ahí está ese es el periodista que no sabía su nombre que bueno que aquí está mi gran familia mil disculpas ahí está que el gobierno presionó a Medina Mora para que renunciara sin corruptible a Santiago Nieto con ese tweet acaba con las patéticas teorías de conspiración periodismo patito y bueno aquí está la opinión pública y pues ya todos sabemos que todo es un teatro vayámonos directito a las conclusiones conclusión ay me pegué me emocionó familia perdónenme conclusión número uno se ven patéticos todos esos derechosos esas personas de la oposición queriendo defender a un delincuente de verdad que ay y luego todavía lo ponen como víctima y casi casi hasta le ponen un altar ahí en una iglesia y le prenden veladoras ¿cómo va a ser posible que tengan tanto cinismo? y bueno conclusión número dos ya ni sus compañeros de Medina Mora lo apoyaban o sea ya todo el mundo lo señalaba ya lo tenían entre ceja y ceja así porque pues obviamente ya sabían qué clase de alimaña era entonces pues ni modo el solito se puso la soga les digo ahí en el pescuezo y también tenemos la siguiente conclusión conclusión número tres estamos hablando de un ministro un abogado con una amplia trayectoria política y judicial etcétera entonces pues era de que el solito se defendiera pero pues se le hizo más fácil salir huyendo y pues colgar ahí la toga y el birrete que más bien son como parece como de sopilotes entonces pues bueno mi querida familia eso es todo a mí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes de verdad creen que se le colgó el milagrito de que lo obligaron a renunciar o no están de acuerdo con lo que dijo Santiago Nieto o no creen que todo esto es un teatro quién está bien quién está mal la cuarta transformación la oposición yo quiero saber qué es lo que piensan porque cada cabeza es un mundo y obvio todas las opiniones son respetables y bueno déjenmelo aquí en los comentarios regálenme un like si les gustó suscríbanse compártanlo y recuerden mi querida familia que siempre hay que estar bien informados para que no nos vean la cara de nopal hasta la próxima no nos vean